www.competencia cultural y la intervención clínica Buenos días y bienvenidos. Me llamo Mark Lusk. Soy profesor de trabajo social en la Universidad de Texas en El Paso. Esta presentación se llama Competencia Cultural y la Intervención Clínica. Nuestra presentadora es la doctora Silvia Chávez Baray, quien es una profesora aquí en la Facultad de Trabajo Social en la Universidad de Texas en El Paso. Su presentación enfocará en el tema de entender las diferencias culturales en los migrantes. Además, va a proponer el ciclo de la experiencia en la intervención terapéutica. Para concluir, va a hablar de unos varios casos para mostrar su tema. Espero que se disfruten de esta presentación. Bienvenidos al tema que vamos a tratar hoy, que se llama la Competencia Cultural y la Intervención Clínica. Este es un proyecto patrocinado por Hawk Foundation for Mental Health. Y lo estamos realizando en la Universidad de Texas en El Paso, en el Departamento de Trabajo Social. Estamos afiliados al Colegio de Ciencias de la Salud. El día de hoy, les voy a hablar de lo importante de saber acerca de la competencia cultural en el migrante. El interés de esta presentación es enfocarse en el migrante como una fuente de diversidad en la práctica de la salud mental, defendiendo la necesidad de resaltar las diferencias individuales, además de la historia y del contexto del origen de la persona. Así como la competencia profesional, incluso un poco o un mucho de reivindicación dentro de los profesionistas. Los profesionales de la salud mental en la clínica nos hemos visto confrontados en diferentes variables culturales. Esto no es causal, sino fruto de una invisibilización de las demandas de atención de grupos con diferentes orígenes. Una invisibilización de la que incluso nos hacemos partícipes en ocasiones, pues a pesar de encontrarlos en trabajos, escuelas, clínicas, trabajamos con ellos casi como si fueran de aquí. Hace falta quitar la invisibilidad del migrante. Hace falta que los volteemos a ver y tener una práctica de diversidad para lograr éxito en las intervenciones con las diferentes poblaciones que se encuentran en nuestra ciudad. ¿Qué es la competencia cultural en la salud? Bueno, la competencia cultural es la habilidad que poseen los trabajadores de la salud. Llámense trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, enfermeros o médicos para incorporar una visión del contexto social, de los usos y costumbres del otro, usos y costumbres del cliente e incrementar la posibilidad de una comunicación abierta y efectiva. Así como la capacidad de diseñar estrategias que apunten al éxito y a la adherencia del cliente. Esto es diseñar una intervención terapéutica a la medida de los zapatos del cliente. Para esto es importante saber acerca del consenso cultural. Y bueno, el consenso cultural estudia cómo las personas de diferentes culturas adquieren información sobre el mundo. Cómo procesan esta información y a través del procesamiento de esta información, cómo toman las decisiones. Y a la toma de decisiones, cómo se van a la acción, cómo actúan en formas consideradas apropiadas para otros miembros de su cultura. Es la toma de decisiones normalizada por una cultura. En conjunto podríamos decir que la cultura es una suma de conocimientos, creencias y conductas compartidas que constituyen los elementos normativos de un grupo. Como clínicos es importante conocer la cultura a la cual nos estamos enfrentando al tener a la persona enfrente. Para poder realizar este trabajo con migrantes o personas de diferentes orígenes, es importante desarrollar una competencia profesional cultural. ¿En qué consta esta competencia cultural del clínico? Bueno, es en el desarrollar humildad. Y la humildad conlleva los deseos de conocer al otro, explorar y descubrir lo que esta persona viene aportando con su historia de vida. En el explorar y descubrir está el desarrollar una escucha activa. Una escucha activa es escuchar con los oídos, pero también con los ojos. El ver cuál es tu lenguaje no verbal, cómo te estás expresando. El tener la sensibilidad hacia las variables culturales del otro. El tener conciencia del sesgo personal y del enfoque, el saber cuáles son mis limitaciones, cuál es mi cultura y reconocerla sin contaminar la cultura y las limitaciones del otro. Lo que me lleva a también tener una conciencia y aceptación de las diferencias culturales del otro. A la vez, el desarrollar compromiso y habilidad para generar empatía con respecto a las necesidades del cliente y ser capaz de adaptar las estrategias de intervención. De Ardenne y Mahatani resumen todo en una pequeña frase, la cual dice, los clientes de otras culturas ya han tenido que superar numerosas barreras en su vida cotidiana y pueden percibir el entorno de terapia como una nueva batalla. ¿Qué significa esto? Contextualizando este párrafo y poniendo un ejemplo de nuestra cultura mexicana, por ejemplo, en los adolescentes, en las familias, en la cultura mexicana la mayoría se acostumbra en apoyar a los hijos hasta que terminan la universidad y muchas veces hasta el doctorado y que permanezcan dentro del núcleo familiar. En la cultura angla se les lleva a que a los 16, 18 años empiecen a trabajar y, bueno, que viajen, migren a otros estados y empiezan a fortalecer y trabajar otro tipo, una independencia, un diferente tipo de independencia. Entonces, si yo como clínico empiezo a empujar diferentes culturas, puedo generar más conflicto del que la persona, la familia, el cliente viene a buscar o viene a tratar de resolver en mí como acompañante, como consejero. Para poder trabajar mejor en las diferentes creencias, esta es una propuesta del uso del ciclo de la experiencia en la intervención. ¿Por qué el uso del ciclo de la experiencia? Bueno, porque este nos ayuda a desarrollar una intervención personalizada, nos ayuda a elaborar con la necesidad del cliente, no con la necesidad del consejero o del terapeuta, porque respeta su individualidad y recursos para resolver las situaciones y fortalece la responsabilidad y toma de decisiones del otro. El ciclo de la experiencia es una técnica desarrollada por Joseph Zinker. En aquel momento también se le llamó, y algunos teóricos todavía le siguen llamando, el ciclo de la autorregulación organística. Este ciclo considera que el organismo sabe lo que le conviene y tiende a regularizarse, a regularse a sí mismo. Es un instrumento del clínico para detectar los bloqueos que el cliente presenta. Es un ciclo psicofisiológico. Se lleva a cabo continuamente en toda la persona y a lo largo de la vida. Y está relacionado con la satisfacción de necesidades. Al vivenciar y cerrar el ciclo, el cliente puede generar un bienestar físico, mental y emocional, retirando de su ser lo que le priva de vivir libremente para percibir, aceptar y reconstruir una nueva existencia, en un contacto sano, personal y con el mundo. Para poder trabajar con el ciclo de la experiencia es importante haber desarrollado todas las competencias de las que hablamos anteriormente. Principalmente la humildad, los deseos de conocer, explorar y descubrir en el cliente. El ciclo de la experiencia inicia con la sensación y es explorar la sensación en el cliente. La sensación que emerge de una necesidad, como la intranquilidad, por las sensaciones sentidas que pueden ser externas o internas. Las sensaciones externas son percibidas por los cinco sentidos, que puede ser me duele el estómago, puede ser siento dolor en los hombros o puede ser necesito apretar los puños o siento dificultad para respirar. Y las sensaciones internas tienen que ver con los movimientos, con las sensaciones proprioceptivas de las partes del cuerpo, que se puede identificar con emociones, como siento tristeza, siento enojo, siento coraje, siento desamor. ¿Cuál es el objetivo de trabajar con la sensación? Bueno, el objetivo es identificar la emoción. En esta primera fase, la pregunta que se hace al cliente es ¿cómo se siente? ¿Qué lo trae por aquí? Y nos vamos de lo físico a lo emocional. Por ejemplo, si exploramos el caso de una persona que es refugiada, que llegó aquí, a esta localidad, sin más nada más que lo que trae puesto en una forma de huir de la violencia para salvaguardar su vida, para en una forma de sobrevivir. Entonces, al preguntarle ¿cómo se siente? Esta persona va a decir, bueno, siento dolor en el estómago, siento que me pesan los hombros, siento dificultad para hablar. Y en el lenguaje no verbal puedo observar que al estarme diciendo esto, está apretando la boca. Cuando dice siento dificultad para hablar, aprieta la boca. Entonces, yo como clínico, mi trabajo es recapitular todo lo que el cliente está diciendo acerca de sus sensaciones externas e internas y es decirle, usted me está diciendo que siente un dolor en el estómago, siente un peso en sus hombros y cuando me está diciendo esto, veo que aprieta sus labios y también me dice que tiene dificultad de hablar al respecto. Cuando habla de esto, ¿cómo se siente? Y entonces el cliente expresa, bueno, siento tristeza porque no puedo estar en contacto con mi familia como estaba antes y siento tristeza porque perdí mi trabajo y terminé, perdí también la comodidad que tenía en mi lugar de origen. Y la persona baja la vista y entonces es volver a recapitular y decirle, escucho que cuando usted me narra que siente tristeza, baja la mirada. ¿Me puede hablar más de esta emoción? Y entonces es bien importante dar un tiempo a la persona para que la persona pueda ir a la emoción. Una respuesta bien pensada y sentida lleva un periodo de tiempo, una respuesta inmediatamente dada, es una respuesta que no está identificada, es una respuesta impulsiva. Entonces, al guardar silencio y dejar que esta persona contacte con la emoción, la persona contacta y dice, bueno, estoy hablando que siento tristeza, sin embargo, cuando voy a la sensación de mi estómago, me doy cuenta que más bien tengo coraje. Tengo coraje porque perdí casa, perdí trabajo y perdí contacto emocional. Y ahí es donde ya pudimos contactar como clínicos con la emoción, porque nosotros como clínicos de la salud mental trabajamos con emociones. Entonces, volvemos a tomar toda la información que nos dio el cliente y es, ok, usted me dice que llegó aquí, perdió trabajo, perdió casa, perdió contacto con la familia y siente coraje. ¿Me puede hablar de qué se da cuenta cuando me habla de todas estas experiencias? Y entonces pasamos a la siguiente fase, que es el darse cuenta. El darse cuenta es la identificación de la necesidad específica y si yo puedo identificar cuál es mi necesidad, también voy a poder identificar cómo la voy a poder satisfacer. Pero esa es la oportunidad que como clínicos le tenemos que dar al cliente. Si yo como clínico le doy al cliente cómo lo puede satisfacer, va a ser desde mis necesidades, no desde la necesidad sentida del otro. Entonces, usted me habla que siente coraje. ¿Me puede hablar de este coraje? Y mi objetivo es identificar la porción de la realidad que adquiere sentido para la persona. Es la formación de la figura. Hábleme de su coraje. Entonces, esta persona empieza a narrar. Pues sí, siento mucho coraje porque como ya le comenté, me vine sin nada. Solamente con lo que traía puesto. Gozaba de un trabajo muy bien pagado. Aquí no cuento con ese trabajo. Gozaba de una profesión bien reconocida. Aquí prácticamente estoy sin profesión. Gozaba de una casa con todos los lujos. Aquí prácticamente vivo en unas situaciones bien precarias. Llegué con familia, pero ya la familia no me pudo apoyar. Luego tuve que moverme a un departamento muy pequeño. Estoy yendo a recoger despensas. Las asociaciones civiles de aquí, las ONGs me están apoyando. Pero es algo que yo no quería. Y eso me tiene muy enojado. Porque no puedo generar lo que estaba generando antes. Entonces, aquí es, ok. Lo tiene muy enojado. Porque me dice que no tiene la comodidad que tenía antes. Y no tiene el prestigio profesional que contaba antes. Con esto que me narra, ¿de qué se da cuenta? Pues sí. Que como le estoy narrando, me doy cuenta que he perdido. ¿Qué desea hacer? Pues quiero volver a tener mi casa. Quiero volver a tener el prestigio profesional o una carrera para poder salir adelante, para tener una estabilidad económica. Y entonces lo que estamos haciendo es que de la sensación de la emoción, estamos llevando al cliente al proceso cognitivo. Primero descubrimos cuál es la emoción, lo que lo tiene ahí anclado. Y una vez que la narra, que la identifica, entonces nos lo llevamos al proceso cognitivo. Y podríamos decirle, bueno, con este coraje que siente, ¿qué pasaría si todo este coraje que siente lo enfocara en empezar a estudiar? A revalidar sus estudios. A buscar las diferentes formas de apoyo que hay en esta comunidad. A establecer un contacto diferente con su familia. A lo mejor ya no va a ser un contacto por lo pronto físico, pero que sea a través del uso del Skype o del teléfono. ¿Cuáles opciones tiene usted? Y empezar a escuchar las opciones para que vaya desarrollando su propia responsabilidad e irlo guiando a la movilización de energía, que es la siguiente fase de este ciclo. La movilización de energía es reunir la fuerza y tener el enfoque necesario para realizar lo que la necesidad demanda. El objetivo es tomar dirección con decisión. Entonces, señor, yo lo escucho decir que lo tiene enojado el que no tiene casa y perdió su nivel económico. ¿Cómo quiere actuar? ¿Qué es lo que usted desea hacer? Y entonces, al preguntarle a esta persona cómo quiere actuar, es, bueno, voy a empezar a investigar qué de mi carrera. Esta persona a la que me estoy refiriendo es un ingeniero que trabajaba en su negocio personal y aparte atendía a la industria maquiladora. Entonces, es, bueno, quiero investigar cómo puedo revalidar mis estudios. Quiero, si me falta poco, bueno, pues meterme a estudiar, sacar mi título de aquí. Quiero ver si puedo iniciar un negocio aquí. Quiero hablar con personas, que puedo hablar con personas con las que trabajaba en mi lugar de origen, que residen aquí y que hacíamos negocio para ver si podemos iniciar algo aquí o me pueden dar trabajo con algo parecido o algo en lo que yo sé hacer. Esta persona, ingeniero, narraba en su historia que había llegado a vivir a la casa de unos familiares después, por unas semanas, después se movió a la casa de unos conocidos, unos amigos que conoció en la iglesia, para después conseguir vivir en una casa móvil, una trailer, decía él, que no tenía piso, no tenía ventanas y necesitaban caminar diariamente él y su esposa dos millas para tener acceso a el agua potable. Entonces, ¿cómo quiere actuar? Dice, bueno, pues no quiero vivir aquí, en la casa que estoy viviendo sin agua potable, quiero moverme, pero para moverme necesito buscar otro trabajo, necesito tener un mejor ingreso. Bueno, el señor estaba trabajando, este, limpiando las cloacas, entonces él es, bueno, con este, con este coraje que usted tiene, con esta energía que ella tiene ahí, ¿cómo la quiere canalizar? Pues sí, definitivamente esta semana me voy a poner en contacto con A, B, C, D y Z para ver cuáles opciones hay para salir adelante. Entonces, en esta fase lo que hacemos en esta intervención es el proceso cognitivo en el que ya está la persona dirigido, dirigirlo hacia la búsqueda de la estrategia, una estrategia real sentida por el cliente, no una estrategia mía, una estrategia a la medida de sus zapatos y con sus propias habilidades y con sus propios recursos. Entonces, esta persona, este, se fue y empezó a actuar en la acción. Antes de que se, antes de que, de despedirnos fue, ok, ya identificaste A, B y Z. La tarea va a ser que me saque una, saqueme una lista de las personas que usted considera lo pueden apoyar o las escuelas en las que usted quiere revalidar o la forma en lo que usted lo puede hacer. En la siguiente sesión, él regresa con su cuaderno, con la lista de las personas y entonces es, ok, usted ya identificó, pasamos a la siguiente fase. Usted ya identificó cómo encontrar la satisfacción y cómo poder, una vez que obtenga esa satisfacción, relajarse. El objetivo de la acción es llevar al cliente a un movimiento para cubrir la necesidad que ya se identificó. Entonces es, ok, hábleme de esta persona. ¿Cómo le va a poder ayudar? ¿Qué es lo que van a poder hacer? ¿Es real lo que usted está proponiendo? ¿Cuáles son las escuelas que identificó? ¿Con qué es con lo que cuenta? ¿Qué es lo que necesita hacer? ¿A quién necesita llamar o a dónde necesita ir? Y entonces lo siguiente es, hágalo. Como ya se identificó la estrategia, ahora es la búsqueda de la consumación de los objetivos ya planeados. Esa es la acción. Entonces esta persona ya con un listado, con una estrategia bien planteada, se fue esa semana a llamar y a visitar las escuelas para verificar qué era lo que podía hacer. La persona se fue e hizo contacto, que es una fase más del ciclo de la experiencia. ¿Qué significa el contacto? Bueno, el contacto es cuando se alcanza el objeto de la necesidad. En este caso, el objeto de la necesidad es tener un ingreso mayor para tener una casa mejor y tener una calidad de vida mejor que perdió y que eso lo hace estar enojado. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es que se permita del disfrutar de la experiencia, que se permita sentir y ampliar la zona de comodidad. En esta primera vuelta del ciclo de la experiencia, la persona no va a alcanzar tener inmediatamente su casa ni va a alcanzar revalidar su carrera en una semana o en un mes, pero alcanza el empezar a movilizarse, a disfrutar y a saber que lleva una dirección hasta cumplir una meta final. Entonces, el ciclo de la experiencia se va siguiendo y se va repitiendo ante cada paso, ante cada experiencia. Lo importante es no perder como clínico, no perder el enfoque que el cliente en un principio expresó. ¿Cuál es el enfoque que este cliente en un principio expresó? Tener coraje por perder calidad de vida, perder su prestigio profesional y perder su casa y perder el contacto familiar. Entonces, la persona se permite disfrutar, se le pide que vaya, que contacte, que disfrute con las instituciones, empieza a revalidar estudios. Este ingeniero revalida sus estudios como paisajista, se cambia de trabajo, deja este trabajo de las cloacas y empieza a trabajar en un trabajo de jardinería, ya más enfocado en esto que está revalidando como paisajista, que le permite ganar más, un poco mejor y estar en contacto con lo que él ha decidido como nueva profesión, como un reinventarse y volver a estar en la vida de diferente manera. El permitirse alcanzar lo deseado, el permitirse vivenciar cada paso, el permitirse experimentarlo, eso le va generando satisfacción. Y bueno, esta persona que tenía estos dolores de estómago, empezaron a retirarse. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la consumación se va llevando hacia la consumación. El último punto, fase, el ciclo de la experiencia es la retirada, que es el estado de relajamiento, es cuando yo ya cumplí el objetivo, puedo llegar a un equilibrio y puedo permitirme volver a mi quietud y puedo permitirme volver a mi esencia, a lo que yo soy. Bueno, ¿qué pasó con este ingeniero? Bueno, le llevó un periodo de tiempo el revalidar. Se asoció con algunos de los compañeros que conocía. Actualmente, pues, tiene su negocio y renta un, primero rentó un departamento y ahorita renta una casa. Entonces, poco a poco, él se planteó esta planeación, estas metas y le permitió salir adelante con sus propios recursos, con sus propios conocimientos, habilidades y recursos, tanto personales como sociales. Una vez que la persona alcanza el equilibrio, entonces se puede ir al reposo. Puede ir, ¿por qué? Porque la satisfacción está cubierta. Entonces, esta persona puede empezar a fluir en la vida sin tropiezos. ¿Cuál es el objetivo del reposo? Que la persona pueda relajarse, que la persona pueda llegar a un descanso y que pueda reencontrarse con una capacidad de aplicar lo aprendido a nuevas situaciones de la vida. Este, curiosamente, esta persona, una vez que ya está, que pasa del departamento a su casa, ya tiene el negocio, este, regresa por la atención y dice, bueno, es que ahora quiero, necesito volver a hablar porque el peso de los hombros me volvió y baja la mirada. Entonces, es nuevamente hablar de la sensación. Entonces, es muy bien. Me puede decir, me puede hablar del peso de los hombros. Noto que cuando me habla de esos pesos de los hombros, baja la mirada. ¿Me puede hablar al respecto? Pues sí. Fíjese que mi esposa tiene diabetes y pues aquí no hemos conseguido fácilmente quien la atienda. Pues duran mucho para que hablen con ella y luego no está muy contento con el doctor que le conseguimos. Primero empezamos en una clínica comunitaria y pues a ella no le gustó y luego pues ya conforme me fui recuperando un poco económicamente pues ya estoy pagando un médico, pero tampoco le gustó y pues yo veo que ella no está contenta. Yo veo que ella no quiere salir y pues me preocupa. Y entonces, ¿qué es lo que le preocupa? Cuando hablamos de sensación y usted me habla de que le preocupa de su esposa, ¿qué es lo que le preocupa a usted? ¿Cuál es la emoción que hay en usted? Pues siento tristeza. Siento tristeza porque a pesar de que nos estamos recuperando, que mi hijo también ya entró a la universidad y está trabajando, pues mi esposa no está bien. Y pues eso me hace a mí sentir que no estoy apoyando como el hombre de la casa que soy. Eso es bien importante como clínico saberlo e identificarlo porque en la cultura mexicana el hombre lleva un rol de resolver, lleva un rol de apoyar, lleva un rol de ser el fuerte de la familia, de asegurarse que todo esté cubierto. Entonces, es ok, usted está triste. Y ya me dijo, ya se dio cuenta que usted está triste porque su esposa no encuentra un satisfactor con el médico, no se siente bien atendida con el médico. Haciendo un paréntesis, dentro de la cultura mexicana y latina, a nosotros nos gusta mucho hablar y nos gusta mucho el que nos escuchen. Y aquí en la cultura angla uno llega con el doctor y es, saque la lengua, meta la lengua, póngase esto y aquí está su receta. Entonces, ok, regresando con el ingeniero, es bueno. ¿Qué es lo que usted desea hacer? Pues es que me gustaría que se siguiera tratando con su médico. ¿Es viable que su esposa se siga tratando con su médico? No, pues en este momento no lo es. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que usted desea? Bueno, pues deseo que ella tenga a alguien con quien ella se sienta escuchado, ¿ok? ¿Y quién podría realizar esta acción? Entonces el señor se queda pensando y es, no, pues ¿sabe qué? Yo creo que voy a buscar un médico. Allá donde vamos hay muchos médicos. Y veo que hay algunos que hablan español y algunos que se ven así como que muy sensibles. Entonces, voy a pedir que muevan a mi esposa con este médico, que es con esta mujer médico, para que la atiendan. Y entonces es, ¿qué le parece si usted invita a su esposa a que ella solicite este recurso y la atienda la médico y a ver cómo se siente? Entonces, ¿usted quiere actuar de esa manera? ¿Cómo le gustaría actuar? Si se fija nuevamente, llegamos a un proceso cognitivo para buscar la estrategia. Y entonces este ingeniero dice, ¿sabe qué? Sí tiene razón. Es importante que ella aprenda a buscar lo que ella necesita. Entonces, sí le voy a pedirle que busque, que la cambien hasta que ella se sienta tranquila, se sienta bien escuchada. Y, bueno, ya le contaré qué pasó. Si no, pues yo creo que vamos a tener que venir a hablar con usted. Y ahí es, no, pues, este es para trabajar un proceso cognitivo. Yo no puedo atender en un proceso de diabetes, ¿verdad? Que es donde se requiere medicamento y una supervisión médica. Entonces, la tarea fue, hágalo, váyanse a la acción, regresen a la clínica y pidan esta atención. Entonces, se llevaron la estrategia, se fueron a pedir su médico. La señora encontró que esta médico sí la escuchaba un poco más, la entendía más culturalmente en las formas de expresarse. Y entonces, ella empezó a sentirse relajada, empezó a contactar, empezó a disfrutar de ir con el doctor, su glucosa empezó a regularizarse y la señora empezó a sentirse en una zona de comodidad, la amplió, porque empezó a solicitar una atención que es necesario. Y el marido empezó también a sentirse más confiado que la esposa puede abogar por sus propios recursos de la salud. Es el permitirse alcanzar lo deseado y disfrutarlo. Eso es lo que nos lleva al contacto y que automáticamente, cuando se alcanza, se puede uno retirar porque ya llegó al equilibrio, llega la quietud. Que bueno, aquí fisiológicamente es cuando la persona, cuando la señora, la esposa del ingeniero, ya está tomando su tratamiento, está pegada a su medicamento y su glucosa está estable. Y finalmente, están en reposo con la satisfacción cubierta y están fluyendo sin tropiezos en la vida en una etapa de relajamiento. Lo importante de aplicar el ciclo de la experiencia es que en este reencuentro con la vida donde nos vamos encontrando con diferentes situaciones, vamos desarrollando la capacidad de aplicar lo aprendido a las diferentes etapas de la vida que nos vamos encontrando. Entonces, después me encontré a este ingeniero y me dice, ah, fíjese que tuvimos una situación con mi hijo porque la carrera que había encontrado, que había, que había, a la que se entró en UTEP, la que había querido estudiar, ya no la quiso. Entonces, pues le hice las mismas preguntas que usted me hacía. Y le dije, a ver hijo, ¿cómo te sientes? No, papá, pues es que me siento que no estoy satisfecho, no me están gustando las materias. ¿De qué te das cuenta, hijo, ahora que ya estás en la universidad? Pues no es en lo que yo quiero trabajar, papá. ¿Ok? ¿Y en qué quiere trabajar? No, pues es que quiero cambiarme a esta carrera porque me gusta desarrollarme más en la administración. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que se necesita hacer y vamos a realizarlo. Dice, y bueno, y pudimos cerrar el ciclo de la experiencia que usted nos enseñó. En cuestión de una semana, mi hijo se está cambiando de carrera y estamos contentos. Esa es la importancia de trabajar con el ciclo de la experiencia, que la persona se vuelva responsable de sus propias vivencias. En cada intervención que se realiza, es importante recordar el tener empatía con el cliente. ¿Qué es la empatía? El comprender al otro con la capacidad de ponerse en su lugar, con la capacidad de ponerse en sus zapatos. El poder contribuir al nivel de seguridad en la relación interpersonal. Que el otro, que el cliente se sienta escuchado, se sienta acogido por el clínico. La escucha activa es poder captar la totalidad del mensaje. No es solamente irme con lo que estoy escuchando, sino poder leer tu lenguaje no verbal y poder conjugar lo que tu lenguaje verbal y el lenguaje no verbal me están diciendo. Integrar todos los significados. Poder entender tu historia, de dónde vienes y cómo esto te afectó. Es importante también la lectura fenomenológica. Que es, puedo leer tu lenguaje no verbal y te puedo hablar de él sin tener un juicio. Como usted me dice, que no le gusta la situación en la que está viviendo. Y cuando habla de que le duele el estómago, se toca el estómago y aprieta la boca. Me puede hablar más al respecto y escuchar. Porque solamente las respuestas, las emociones, las vivencias están en el cliente. Uno como clínico únicamente las va recopilando y las va acomodando en cajitas para darle forma. Es importante en la intervención también el recapitular, el dar la reseña, una reseña corta de lo que se escuchó. Cada que yo recapitulo, estoy demostrándole al cliente que lo estoy escuchando y más importante, que le estoy poniendo atención. Y al demostrarle que le estoy poniendo atención, estoy validando sus emociones, sus historias y lo que desea hacer, sus acciones. Dar el tiempo necesario para escuchar. El hacer una pregunta a la vez y el guardar silencio hasta que la persona termine de hablar. Dar el tiempo necesario. Y muy importante con las personas mayores hablar en tercer persona. El uso del usted es muy importante porque eso se traduce en respeto. Si yo como clínico inmediatamente empiezo a hablar de tú, la persona se va a sentir a disgusto y va a sentir que hubo una falta de respeto hacia ella. Y bueno, todo esto nos lleva a validar las emociones. Dentro del Departamento de Trabajo Social, en UTEP, tenemos una materia que se llama Entrevista e Intervención en Español, donde les enseñamos cómo actuar con competencia cultural. Cómo entrevistar e intervenir. Esta materia está diseñada para los alumnos de maestría, donde hay un laboratorio, una cámara de GESEL. Y es una materia de 12 clases. En cada clase se revisan diferentes trastornos. Se lleva una guía a través del DSM-5 y se van viendo los casos clínicos del DSM-5 o casos clínicos que vamos desarrollando el equipo que trabajamos, que desarrollamos esta materia. Entonces, de un lado del cristal, como es la cámara de GESEL, está el cliente y el alumno. El cliente es un paciente estandarizado, donde el alumno hace la entrevista con todas estas competencias culturales. Y del otro lado del cristal, en la sala de observación, está el resto del alumnado observando, tomando nota. ¿Por qué? Este es un aprendizaje dual. El alumno que está enfrente del paciente estandarizado está aprendiendo directamente con la interacción. El alumno que está del otro lado del cristal está aprendiendo de la observación. Entonces, cada alumno va a tener durante esta clase dos clientes con dos diferentes trastornos, cada cliente por dos sesiones, donde van a tener la oportunidad de realizar la entrevista, llegar al diagnóstico y realizar una intervención. En esta clase se hace un llenado de formatos, que es una ficha de intervención. La ficha de observación tiene tres áreas diferentes. En la primera columna está la intervención que está realizando el compañero. Entonces, el compañero llega y dice, buenos días, ¿cómo está usted? Y eso lo va a escribir el alumno. En la siguiente columna está la observación. Entonces, en la observación se pone adecuado o inadecuado. Y en la tercera columna está la sugerencia. Si es adecuado, no hay sugerencia. Si es inadecuado, bueno, pongo la sugerencia. Por ejemplo, ¿me puede decir cómo se siente? ¿Ahorita que usted llegó porque me dijo que le dolía el estómago y por qué se tocó el estómago cuando me dijo eso? Entonces, si se fijan, esa es una intervención inadecuada porque dentro de la observación realizó dos preguntas. Entonces, la sugerencia sería una pregunta a la vez. ¿Podría usted narrarme cómo se siente el día de hoy? Después de escuchar, la siguiente pregunta sería, observé que cuando hablaba del dolor de su estómago, se tocó su estómago. ¿Me puede hablar al respecto? Y entonces, una vez que el alumno termina de trabajar con su paciente estandarizado, regresa a la cámara de observación y todos los alumnos, uno por uno, van dando las sugerencias al alumno que estuvo practicando, como una forma de enriquecerlo, como una forma, una lluvia de ideas para que todos tengan mayores herramientas de la próxima vez que estén frente al cliente, sepan cómo intervenir de diferentes maneras. En esta ficha de observación, también se le pide a los alumnos que están dentro del lado de la cámara de gestión de observación que vayan escribiendo sus tres posibles diagnósticos de acuerdo a lo que están escuchando. Para la siguiente clase, se les pide que escriban los objetivos de intervención, que identifiquen, por ejemplo, en qué ciclo de la experiencia están, si van a trabajar con la sensación, si van a trabajar con el darse cuenta, si van a trabajar con la acción y cómo lo van a realizar. Si van a trabajar a lo mejor con una asociación psicoeducativa o con una canalización. Y en la segunda parte de la hoja está el programa de intervención. Entonces, a lo mejor, no, pues lo voy a canalizar a una clínica diferente, en el caso de la esposa del ingeniero, de esta señora que tenía diabetes, a lo mejor lo voy a canalizar a la asociación de diabetes para que tome un curso y aprenda cómo tomarse la glucosa, ¿verdad? Que esto entra dentro de lo psicoeducativo. Y bueno, también se maneja una ficha de lectura donde cada alumno tiene que describir brevemente la temática con la que se trabaja en el capítulo y mencionar los cinco puntos más relevantes del capítulo. Como una forma de que se vayan entrenando en ir procesando y analizando la información, sintetizando en pocas palabras. A forma de reflexión, quiero comentarles que el trabajar en la clínica es bien importante el reconocer al ser humano. Y reconocer al ser humano es reconocer el compromiso hacia el otro. En esto radica el diálogo. Partir del uno al otro. Lo que Martin Buber decía, el yo tú. Pues con el reconocimiento del otro se encuentra la esencia del reconocimiento propio con un ser humano. Cada que yo reconozco y valido al otro, estoy reconociéndome y validándome. El hombre asume su humanidad gracias a su relación con el otro. Gracias.